Emanuel, vamos a ponernos donde no me dé el sol porque si no... Oye hermoso, que se siente su primer protagónico de mi chiquito, el más consentido, ya sabes. Oye, son palabras que están quedando grabadas, así que más bien que lo cumplas, ¿ok? Al consentido se le trata bien, se le da cariño, ¿no? Sí, nunca hablaré mal de ti, aunque pongas cuernos, aunque... Aunque cometa pecados como la historia. ¿Sabes qué? El pecado es parte del ser humano. Me parece. ¿Qué seríamos sin el pecado? Exactamente, palabras certeras. Y aquí caemos en la tentación muy seguido en esta producción. Perdonan nuestros pecados, una historia tal cual de un amor profundo, de un amor de esos que yo deseo que usted tenga en su casa, porque es muy intenso, pero un amor que se ve limitado por los obstáculos del clasismo, por ejemplo, de jóvenes que tienen tanta hormona, pero tienen tanta ilusión, que parece que no es correcto. Entonces también el pecado viene siendo amar. Oye, Palomares, ¿y cuál es tu pecado favorito? El mío. Es que mira, cometer pecados tiene lo suyo. Y se me vienen varios a la mente, porque la tentación es peligrosa, pero no los va a compartir. Imagínate, imagínate compartir pecados. Bueno, ¿sabes qué? Las redes sociales ya se han convertido casi como el padrecito. Cuando uno iba a confesarles a él, ahora todo el mundo se acerca a las redes sociales a confesar. ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuál es uno de estos pecados capitales para ti? Exacto. Estos de la gula, ya sabes, todos estos. Mira. ¿Cuál es el tuyo? ¿El beso puede ser considerado pecado? No, ¿qué va? Bueno, entonces ese sería... Eres muy beso. Sí, sí. Me gustan mucho los besos. Sí, se considera. Depende de a quién se los es, ¿no? Si es prohibido o no. Qué es lo que pasa con la historia. Pero sí, sí, eso tenemos. Claro, te hablaba ahora mismo de Andrés y Elsa, que es la historia, digamos, inicial. Pero todos los personajes están llenos de pecados. Los que tú incluso pensarías que no, también tienen los suyos, como tú decías al principio, porque es parte natural. Y tenemos a nuestro sacerdote, que guarda muchas cosas y otras que no. Y que hasta el mismo sacerdote, yo creo que también tiene cosas que ocultar. Todo el mundo, todo el mundo. Oye, invítalos a pecar a los espectadores del Chisme Time. Invítalos a pecar. A ustedes que les gusta tanto el pecado, ustedes acompáñennos a ver cómo caemos en la tentación. Este 23 de enero a las 6 y 30 de la tarde, terminando Corona de Lágrimas, venimos nosotros. Así que perdónenos nuestros pecados. Es su primer protagónico de este bombonazo. Gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias.